S2 Retomemos la esfera S2 con sus paralelos. Sobre cada punto de S2 debemos imaginar un círculo de Hopf. Observemos lo que tenemos sobre uno de los paralelos de S2, por ejemplo, el ecuador. Aquí está lo que tenemos arriba de otro paralelo que se desplace hacia el sur. ¿Por qué el toro parece hacerse tan fino? Porque arriba del polo sur no hay, por supuesto, más que un círculo. En el polo norte vemos una recta, de hecho, un círculo que pasa por el infinito. Es la recta roja. 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 por supuesto. Música Para ser honesto, debo decirles que una parte de estas figuras era ya conocida mucho antes de mi tiempo. Se le atribuye al marqués de Vilarzó la existencia de cuatro familias de círculos sobre el toro, pero de hecho, encontramos índices en una escultura de la Catedral de Estrasburgo. Música Tomemos un toro de revolución. Música Es la superficie descrita por un círculo que gira alrededor de un eje situado dentro de su plano. Música Observemos la sección de un toro por un plano. Música Observen aquí cómo he elegido el plano. Música Decimos que es bitangente al toro, simplemente porque es tangente en exactamente dos puntos. Música 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 Pero, miren bien. El plano corta al toro, el plano corta al toro a lo largo de dos círculos perfectos. Este es el teorema de Vilarzó. Un plano bitangente a un toro lo corta sobre dos círculos. Música 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 Por supuesto, hay más de un plano bitangente. Música Música Podemos hacer lo mismo para todos los planos bitangentes, solo basta girar. Música Música ¿Lo ven? Por cada punto de un toro de revolución, podemos hacer pasar cuatro círculos, obtenidos al cortar con planos adecuados. Música Música Uno de los círculos es un paralelo, Música Música Otro es un meridiano, Música Después un primer círculo de Vilarzó, Música Y un segundo. Música 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 Y como podemos hacer lo mismo para cualquier punto del toro, vemos que el toro está cubierto por cuatro familias de círculos. Música Dos círculos de la misma familia no se encuentran. Música Un círculo azul, corta un círculo rojo en un solo punto. Música Un círculo amarillo y un círculo blanco, se cortan en dos puntos. Son círculos de Vilarzó. Música Miren bien los círculos amarillos, son círculos de Hopf. Música Música Veíamos un toro lleno de círculos entrelazados dos a dos, como este toro lleno de círculos amarillos. Música Y... ¿Los círculos blancos me dirán ustedes? Pues bien, son las fibras de otra fibración de Hopf, la que obtenemos cuando miramos la primera a través de un espejo. Música Música Para terminar nuestro paseo, tomaremos un toro de revolución, con sus cuatro familias de círculos. Música Lo imaginaremos en la esfera S3, y después haremos girar la esfera en el espacio de dimensión 4, para después proyectarla estereográficamente en el espacio de dimensión 3. Música Obtenemos así, superficies que están, igualmente, cubiertas por cuatro familias de círculos. Son las cíclides de Dupin. Música 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 A veces, cuando el toro pasa por el polo de proyección, la superficie pasa por el infinito. Música En este movimiento, las caras pueden inclusive intercambiarse. Música 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 Música